Uga, buga, uga, buga Me gustó hablar como Cavernícola Vamos a decir el juramento otra vez ¿Listo? Oggy, og Oggy, og Oggy, oggy Oggy, og Ag, ag, ag Uga, buga, uga, buga Ag, oggy, og, og Ag, og, og Gracias por ver el video. ¿Estás ahí, Piglet? Tal vez una sorpresa. Es Día de San Valentín en el Bosque de los Cien Acres. Eso suena familiar. Y el amor está en el aire. Christopher Robin fue mordido por un remordedor. Es tan solo un insecto de la familia de los amorosos. En el décimo aniversario de un Día de San Valentín muy especial. Está muy bella. Una enternecedora aventura que celebra la amistad. ¡Hola, Piglet, amigo! Eres simpático. Y el cuidar por los demás. Debes aprender a controlarte. Pero no puedo evitarlo. Tengo que demostrar que me importa. Presentando tres divertidas canciones. Y el amor golpeó. Te vas a estremecer. Y por primera vez en DVD, un episodio adicional de las nuevas aventuras de Winnie Pooh. ¡Oh, tiene que ver eso! Contágiate de amor. Lo tengo. Con Winnie Pooh. Un día de San Valentín muy especial. Edición del décimo aniversario en Disney DVD. ¡Oye, Donald! ¿Vas a inscribir tu globo en la gran carrera de globos? ¡Vamos, vamos! Nuevo en Disney DVD. Despegan una aventura de altos vuelos. ¡Vamos, vamos! De la exitosa serie La Casa de Mickey Mouse, es la gran carrera de globos de Mickey y Donald. ¡Vaya, será muy divertido! Únete a Mickey y a sus amigos para jugar y divertirte. ¡Muévanlas, muévanlas, muévanlas! ¡Viva, grupo, viva! Mientras solucionan problemas. Ahora hay que poner los parches que tengan la forma de los agujeros del globo. Con trabajo en equipo. Lo importante es dar siempre lo mejor. Y mucha diversión. ¡Buenas vibraciones! Incluye material adicional de money a la obra. ¡Cuidado! ¿Qué es eso, aves? La Casa de Mickey Mouse, la gran carrera de globos de Mickey y Donald, en Disney DVD. ¡Gracias por visitarnos! Imagina cómo sería escuchar a un hada de verdad. Ver a un hada de verdad. Capturar a un hada de verdad. Cuando los dos mundos se encuentren. Eres el descubrimiento más fantástico de todos los tiempos. Todos los museos del mundo querrán una. Amigos. Tinky y Vidya fueron a esa granja hace varias horas y no han regresado. Tenemos que hacer algo. Y rivales. Tú eres la más mala y cruelada que existe, Vidya. Deberán unir todos sus talentos. No tenemos mucho tiempo. ¡Sujétense! ¡Funciona! Para traer a Tinkerbell de vuelta a casa. ¡Volvieron! Walt Disney Pictures presenta... Sí, confianza... Y polvillo de hada. Tinkerbell. Hadas al rescate. En Disney Blu-ray y Disney DVD. En el canal para los más chicos vas a encontrar grandes desafíos. Cinco pasos para encontrar un tesoro escondido. Solucionar misterios. ¡Ah, por supuesto! Piensa, piensa, piensa. Trabajar en equipo. ¡Vamos, herramientas! ¡Sí! Encontrar soluciones cantando... ¡Buena idea! ...y reírte sin parar todo el día. ¡Te esperamos en Playhouse Disney Channel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!